Rackin and K-Way, Ricardo Gracia Sala, desde Bogotá, Colombia. Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso, mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, pintado de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero y amor del bueno Para llevarte el ego de los dolores Y entrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero y amor del bueno Solo para ti Hoy andas sola en busca de un nuevo amor Que te dé su querer y que te diga de al oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó Y él se fue buscando en otra el amor Ay hombre, sé que no quieres saber más de los hombres Y que no existe nadie más que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Yo te daré el amor que te corresponde Te llevaré a donde te regalo amores Dentro de tu vientre, pintado de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero y amor del bueno Para llevarte el ego de los dolores Quiero darle colores a tu diagro y robar tu corazón Y sanar tu cicatriz y llevarte del crucero en el medio del mal Poderte acariciar y poderte besar Decirte a ti al oído que mi amor es sincero Que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te encuentro y me desespero Porque siento que si tú no estás a mi lado me muero Ya no llores más por un amor que mal Te dejo llorando y sufriendo Y el amor se va y otro llega a la gota que va a acabar subiendo No pasarán más la vida solita sola llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Te regalo amores dentro de tu vientre Pintado de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero y amor del bueno Para llevarte dentro de los dolores Y entrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero y amor del bueno Solo para ti Y este es Ricardo Gracia El hombre que te hace feliz Oye, si quieres clasecitas Llama, llama, llama Ranking and K-Way Este es el trío perfecto con Ricardo Gracia Sala Desde Bogotá, Colombia Paraíso De la humanidad ya no llores más Ay, 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 ay Y otro te dejó sufriendo y llorando lloró No pasarán más la vida solita sola llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Vaya Y esto es para que tú seas feliz Y no te sientas feliz Vaya Bye, bye Ricardo Gracia Sala Click Wow